Se que vivo así, amándote total Explotando en mí, las ansias de esperar Noche a noche sin dormir, contemplo tu llegar Aferrarme a tus labios y gular Admito que sin ti, muere iluso el corazón Y vuelve a vivir, cuando hacemos el amor Ni a sola para mí, adicta a tentación Que me quema poco a poco en su calor Eres mi piel, la piel que amaré Las ganas eternas que inquietan mi sed Entiende que hoy necesito tenerte Comiéndote el alma despacito, delicada lentamente ¿Te ves? Tu boca y mi boca se funden en miel Tu cuerpo y mi cuerpo se mezclan otra vez ¿Qué importa? Si matas con un beso mis locuras, mis deseos Eres la piel que amaré Yo sé que dije que no te necesitaba Pero no encuentro ni cómo decirte Que te pienso y me haces falta Mucha falta, tanta falta Si estando con ella es mucho más bella No puedo dejar de pensar un segundo Como se me ocurre decir que te voy a olvidar Sin llorar Y es que la verdad Es fácil hablar Dije un montón de tonterías Por ejemplo que sabía Cómo se vive sin ti Y ya ves que no es así Nunca ha sido así Dije tantas cosas Enojado Y que eras parte de un pasado De que no quería saber Pero ahora ya lo ves Hoy me trago mis palabras Y me muero por volver Pienso cantar mis colecciones De todas las canciones Que aturdan a los más altos mandones Cansa Y tira si me alcanza Para llenar la panza De insulsa y poca esperanza Hoy Que escuchen afuera el cantor A todo volumen A todo volumen Mi voz No creo Ser libre bajo el techo De un sistema que está hecho Para burlarse los P.P.P.O. Piso con fuerza mi camino Arando mi destino Sorteando todos los Tampismos Hoy Escuchen afuera el cantor A todo volumen Mi voz Voy a destapar Mentiras que ocultan Toda la verdad Quiero ser libre Y vuelo Vuelo No soy de callar Si necesarios No voy a gritar Si somos el libre Volemos Volemos Yo Me atrevo a cambiar Ya estamos al borde De ser descubiertos Para los vecinos Ya no es un secreto Ya no hay quien detenga Esta bomba de tiempo Que estaba anunciada Desde el comienzo Si en tu repertorio No quedan excusas Que a él lo consumen Por dentro las dudas Ya no tiene caso Seguir esta farsa Que nos está dejando Un vacío en el alma Y decidete Y confiésale Mirándole a la cara Que yo estaré En la puerta Calladito Esperando a que tú salgas Al diablo Con lo que dice la gente Al diablo La moral Que nos detiene Al fin y al cabo No es ningún delito Darle al corazón Lo que merece Al diablo Con lo que dice la gente Que hagan leña De nosotros Que critiquen Vivir escondiendo Nuestro amor Nuestro amor Eso sí es un crimen No hay caso Vivir separados Pues todo se sabe Tarde o temprano Estando en su cama Fingiendo ser otra Tu cuerpo agitado En silencio Me nombra Y decidete Y confiésale Mirándole a la cara Que yo estaré En la puerta Calladito Esperando a que tú salgas Al diablo Con lo que dice la gente Al diablo Con amor al que nos detiene Al fin y al cabo No es ningún delito Darle al corazón Lo que merece Al diablo Con lo que dice la gente Que hagan leña De nosotros Que critiquen Vivir escondiendo Nuestro amor Vamos a escabarnos A cualquier lugar Vamos a amarnos Sin medidas Hasta el final Si sentimos Que ese amor Es verdadero No lo debemos Ocultar Cuando las noches En mi cama Me pronuncié Tu nombre Entre estas cuatro paredes De mi habitación Cuántas horas he esperado Tu llamada ausente Por tu voz arrepentida En el contestador Cuántas palabras calladas Cuando entre tus labios Los míos regalaron Besos Con temblación Cuántas tardes Nos comíamos A besos Cuántas Cuántas Como días Hace Que te fuiste Amor No hay que mirar atrás Pues estoy luchando Yo sin ti No sé cómo tenerme Con el alma en pie Sin ti me cuesta respirar Sé muy bien que tú A mí no volverás Que sepas tú Que como yo Ningún amor Se entregará Y qué, y qué, y qué locura Aunque me duela más que a ti Ya tengo hecha la maleta Porque tu forma de vivir Es digna de una princesa Aunque me duela más que a ti Mi niña yo no te merezco Porque tan solo puedo darte Malos ratos y tormentos Y qué le voy a hacer Si el veneno de la música Llevo en mi piel Y qué le voy a hacer Si otra cosa en la vida Yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro Pero Búscate Un hombre que te quiera Que te tenga llenita la heladera Mírame No beso el cuartetero Yo no tengo dinero Y cuando tengo me lo gasto En una guitarra nueva Búscate Un hombre que te quiera Que te tenga llenita la heladera Mírame No beso el cuartetero Que en la calle fue mi escuela El corazón se muere de amor Por la luna llena Y eso Algarabía papá Yo sé bien que me enamoré De esa mujer que me entregó placer Mientras tú jugabas un fuego Yo iba en serio aferrado a tu piel No tuviste el valor de decir Que yo tu amante Tenía que ser Tu princesa De un cuento de hadas Y yo un borracho Que muere por ti Me dicen borracho Porque yo con el alcohol Toda mi pena Por esa malvada Que no vale la pena Tragando las palabras Y el dolor Me dicen borracho Por tu culpa Yo ya hice mi condena Por tu desprecio Muero en esta botella Besando tu fantasma En un rincón Estoy borracho de amor Borracho de amor Háganla que baile ¿Cómo puede ser que aún Quede sangre en mis penas? Apenas vivo con el aire Que en la casa queda ¿Cómo hacer para que el frío Quiebre el llanto de este herido Soportando hasta el hastío De esta subida y tonta Penitencia que me amarga Que termina con mi calma Voy a ser más fuerte Superando tu adiós Las palabras que lastiman Los recuerdos que castigan Voy a resistirme Dependiendo al corazón Corazón que sufre lento Despidiendo tu veneno Compañero ideal Que valiente la tenés de infierno Tus rencores y tormentos Que te pegan a mi pecho No van a matar A mi corazón Mi cómplice fiel Estoy contento Estoy contento Por tu vida Y porque me haces muy feliz Porque eres mía Porque soy tuyo Porque vivir alegre Me hace sonreír Y estoy contento Por tu cara Por tu cuerpo Y por tu forma de vestir Por tu figura Por tu hermosura Por tu dulzura Que ha nacido para mi Estoy contento No me conozco Soy tan alegre Que feliz me suena poco Estoy contento Estoy contento No me soporto No tengo pena Para que voy a llorar Y estoy contento Y estoy contento Te lo prometo Te lo prometo Que te llevo caminando Hasta el altar Por todo el pueblo Iré gritando Que te amo Que estoy contento Y que no paro De cantar Estoy contento No me conozco Estoy tan alegre Que feliz me suena poco Estoy contento No me soporto No tengo pena Para que voy a llorar Le dije al cielo Que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó Del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele Me duele Cada vez Me acuerdo De tus besos Me duele Porque el tiempo Va de ir Y va sin ruta De regreso Del día Que me mudaste A mi contacto El corazón Ese día Me borraste El corazón Y si pudiera Hacer algo Diferente Lo habría hecho Todo diferente Tú y yo Teníamos Un propósito Nada de esto O a propósito No es secreto Perdóname por no decir Que no soy perfecto Y ahora que estás sola a mí Si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrar Todos mis defectos Todos mis defectos Y ahora que estás sola Dime Si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar No puse lo mismo Para esconderme los defectos Exageré de perfumes Para empezar Llegué antes Para verte llegar Se ve un reloj Se ve un reloj Atrasadita Me pongo muy ansioso Me pongo muy ansioso Por estar con vos Vámonos ya La noche está perfecta Para estar solo los dos Comerte esa boca Y hacerte el amor Me pongo muy ansioso Por estar con vos Esta noche de verano Esta noche de verano Está perfecta Quiero que se repita Aunque no seas fácil de aceptar Hoy que no estás Es más difícil respirar Y aunque el amor Es no llorar Lloro porque digo la verdad Y la verdad es que hoy no estás Y aunque quisiera enamorarte Una vez más Dejaste claro Que te vas Cuando te vi El futuro se me hizo pequeño Fue tan fácil jurar Que era eterno Nunca es así Nada es así Nada es así Le pido al cielo Que si hoy tú te vas Y me quedo Me dejé tu risa entrelleno Porque ciertos recuerdos Tu apadrina mi consuelo Le pido al cielo Que si es tan bueno Que si es tan bueno No queden a medias mis sueños Me dejé tu vida ser dueño Me quedo las canciones Y así mi corazón Y así mi corazón entero Yo te lo ruego Y te espero Que vuelvas por favor Le pido al cielo Te hago grifo Y así mi amor Hoy yo quiero fiesta Hoy yo quiero fiesta Quiero amanecer No quiero control No quiero problemas Es mi vida Que nadie se meta Que nadie se meta Es mi vida Es mi vida Que nadie se meta Que nadie se meta Yo tengo la pauta Tengo el sonido Y si lo subo También suben los míos Pues yo mi vida De luna a domingo Si yo bailo solos contigo Es mi vida Que nadie se meta Que nadie se meta Es mi vida Que nadie se meta Que nadie se meta Nadie se meta ¡Oh! ¡Vive! ¡Y deja vivir corazón! Yo quiero beber Yo quiero beber Hoy quiero tu amor Hoy yo quiero fiesta Quiero amanecer No quiero control No quiero problemas Es mi vida Que nadie se meta Que nadie se meta Es mi vida Que nadie se meta Que nadie se meta Yo tengo la pauta Tengo el sonido Y si lo subo También suben los míos Pues yo mi vida De luna a domingo Si lo bailo solos contigo Es mi vida Que nadie se meta Que nadie se meta Es mi vida Que nadie se meta Que nadie se meta ¡Ey! 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 El autocamá que estaba caliente se está congelando Me miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía Y a quien te dijo esa mentira sabes que yo no te olvido No quiero alas pa' volar a otro lugar, yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué, por qué no me llagas, es que no me extraigas Dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué, por qué no me llagas, es que no me extraigas Y lo soltero con la pa' 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 Para que lo bailes, si la tenés al lado ¡Uh! 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 Música Música Miro el pasado y no está bien Atarme a los recuerdos que atormentan Quiero despertar y no sentir Que haber entregado tanto no fue en vano Me pregunto si piensas en mí ¿Cómo pienso yo a ti? Si hablas con amigas de mí ¿Cómo quisiera quitarme este dolor? Pero no puedo Por más que lo intente yo no puedo He llegado a pensar que ya no quiero Besar otros labios Tocar otras manos, sentir otra piel No puedo Mirar a otra mujer No quiero Eres tú la que a mí me ha robado el sueño Podemos intentarlo una vez más Volvamos a empezar Música Música Sabes Mi situación Y también el deseo que tengo De llevarte a la cama Hoy Dime ¿Qué quieres tú? Para poder despejar las dudas Entre tú y yo Si tú no quieres nada conmigo No juegues más por favor te lo pido Y dime que solo soy uno más Entre tus amigos No Estoy tan vulnerable y confundido Mi mente no controla mis sentidos La estoy pasando mal Eres imposible de olvidar Yo trato y lucho de sacarte de mi mente Pero esta pasión se ha vuelto diferente Me estoy pasando mal Se me ha hecho difícil aguantar Las ganas de estar con vos Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo y te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Te soñé Te sentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Si soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, si, si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Ser Pereira Y que locura Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es de ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero le agregó el buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Amor Fer Pereira Con Giancarlos Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es de ella quien los usa Porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar No tuve dudas cuando te vi Que yo contigo Que yo contigo iba a ser feliz Pero tú has sido Mi peor castigo Y me has dejado cuando has querido Llorando el teléfono y no doy más No me resisto Quiero llamar Pero si llamo Habré perdido Habré perdido Y demasiado perdí contigo Por ahora Estoy venciendo al miedo Siento que poco a poco Podré volverme a enamorar Por ahora Ya he sufrido bastante Quizás más adelante Podré volverme a enamorar Miro el teléfono y no doy más No me resisto Quiero llamar Pero si llamo Habré perdido Y demasiado perdí contigo Por ahora Estoy venciendo al miedo Siento que poco a poco Podré volverme a enamorar Por ahora Ya he sufrido bastante Quizás más adelante Podré volverme a enamorar Miro el teléfono y no doy más Guarda que vengo Y cante Por ahora Estoy venciendo al miedo Siento que poco a poco Siento que poco a poco Podré volverme a enamorar Por ahora Ya he sufrido bastante Quizás más adelante Podré volverme a enamorar Miro el teléfono y no doy más Yo nunca he tenido Yo nunca he tenido lo que creías Tú te confundiste Al conocerme Soy un hombre humilde Vida mía Y pienso ser así Siempre, siempre Porque en apariencia No me importa Lo poco que yo tengo Aquí se queda En la tierra Para el cielo No me llevo nada Ni siquiera Unas pocas monedas Solo aquí yo dejo Estas palabras Para que de verdad Algo me aprendas Rogaba Pidiendo a Dios Para que bien te fuera De vacaciones en tu primavera Para que en tu regreso Te vieran todos conmigo Compartiendo yo contigo Toda mi felicidad Y no pienso intervenir Esta verdad Si los veo juntos Yo los bendigo Nubes negras El cielo me ha mandado Solo lluvia, lluvia Para que me enamore de la luna Porque a la mujer que amo No la besaré jamás Lluvia El cielo me ha mandado Solo lluvia, lluvia Para que me enamore de la luna Porque a la mujer que amo No la besaré jamás Solo aquí yo dejo Estas palabras Para que de verdad Algo me aprendas Rogaba Pidiendo a Dios Para que bien te fuera De vacaciones en tu primavera Para que en tu regreso Te vieran todos conmigo Compartiendo yo contigo Toda mi felicidad Y no pienso intervenir Esta verdad Si los veo juntos Yo los bendigo Nubes negras El cielo me ha mandado Solo lluvia, lluvia Para que me enamore de la luna Porque a la mujer que amo No la besaré jamás Lluvia El cielo me ha mandado Solo lluvia, lluvia Para que me enamore de la luna Porque a la mujer que amo No la besaré jamás ValALLY Antimia Lluvia El cielo me ha mandado El cielo me ha mandado Sonido El cielo me ha mandado E lo suelo Lo suelo Lo suelo Las Elvals Es Yo ito Sale Sabien Lo suelo Gracias.